Yo no entiendo cómo seguimos siempre con la misma. Es decir, una vez lo dije, perdiste con Panamá en Copa de Oro. A los 17, 18 días volvés a perder, pero jugás de la misma manera. Cambiamos el técnico y seguimos jugando de la misma manera. Verdaderamente no entiendo eso y no entiendo por qué es tanto hacia los jugadores. Sí los jugadores, claro que tienen lo suyo, no hay ninguna duda, pero estamos llamando a los mejores porque parece que nos olvidamos de todo. Hace tiempo hablábamos del chícharo que era un fenómeno, criticamos al guille cuando pedíamos al chícharo y ahora lo matamos al chícharo. Entonces yo no entiendo esas cosas. Es increíble que no cambiemos un estilo de juego, no busquemos un sistema. Ustedes hablan todo día de la América, pero llamen a la América y digan, mirá, ¿cómo juega la América? Porque la Jun, hace un año atrás, ustedes eran los primeros que criticaban a la Jun y hoy ponen a la Jun como si fuera, no sé, el mejor del mundo. Es muy buen jugador, pero también lo ayudó el sistema que juega la América. Y mañana si llaman a Paul Aguilar, es cómo juegan en la América. Entonces cuando ustedes critiquen los jugadores, fíjense cómo juegan en sus equipos, qué hacen en sus equipos, qué funciones tienen en sus equipos. Y hay algo que, con esto termino, estrategia, táctica, y eso es lo que hoy México es muy predecible, porque no hay variante. Me parece que si cambiaron el técnico, buscaron aquel técnico que tiene muchos títulos, bueno, es que ese técnico ponga una estrategia, una táctica que gane el equipo. No podemos seguir, ahora pusimos a Bucetín, no tiene tiempo. Me parece barba que no haya tenido tiempo, entonces que no hubiera agarrado. Usted hubiera llamado a Tomás Boy, hubiera llamado a Herrera, el que toma una responsabilidad, que la tome. Ahora es muy fácil decir, es que Chepo, no, no, Chepo salió. Los estilos son varios, el libro de cada técnico lo tiene cada uno en su cabeza, pero me extraña, en lo que yo puedo opinar de mi experiencia, de que no haya un cambio estratégico, táctico. Que seguimos hablando de los jugadores, vea, ahí está. Le echamos la culpa al Chícharo y le echamos la culpa a este, al otro, pero bueno, son los mejores que tenemos. Lo que yo digo, que para que brille el jugador, y yo fui jugador primero de todo, para que brille un jugador vos lo tenés que ubicar en la manera a donde él se pueda desarrollar. Yo creo que sí, seguimos con las esperanzas, no hay ninguna duda. Gracias a Dios, Los Ángeles estuvieron de parte nuestra, ya que en un partido definitorio casi quedás afuera y definiendo ya el partido, Estados Unidos te vuelve a poner. Pero si no hay cambios, creo de que esperaremos mucho de arriba, mucho del cielo y de la Virgen de Guadalupe.